Hola, soy Mayón y en este nuevo vídeo os vamos a hablar de cómo utilizar un iPad OS para básicamente como ordenador principal. Llevo ya casi una semana utilizándolo como ordenador principal y he aprendido algunas cosas que os voy a comentar. Habrá más vídeos donde iremos viendo distintas cosas y cosas más en detalle, pero desde luego con este vamos a empezar para ver una generalidad y lo que yo recomiendo con mi tipo de trabajo, que en concreto son temas de Google Suite, lo cual recomiendo. Bueno, pues con cómo utilizarlo en este equipo, en el iPad Pro. Es un iPad Pro de 11 pulgadas M1 y lo vamos a utilizar como ordenador único. Venga, un saludo. Vamos a ver el vídeo adentro. Bueno, pues este sería el setting que tengo instalado. Básicamente un teclado y un ratón que están conectados inalámbricamente y luego tengo puesto un dock en el iPad donde está conectado la Rodecaster, lo primero para grabar el audio y luego por HDMI va a este monitor externo. Entonces tengo el monitor interno, el monitor externo, la Rodecaster y todo conectado por este dock. Otra posibilidad sería tener unos cascos y audio Bluetooth también y entonces el monitor externo lo conectaría por USB-C directamente porque este monitor tiene esa posibilidad. Pero para poder usar la Rodecaster lo tengo conectado todo a un adaptador y por HDMI al monitor. Si tenéis un adaptador, un dock que funcione por monitores por USB, por Thunderbolt 4, pues lo podéis sacar por Thunderbolt 4 y tener así menos cables porque el Thunderbolt 4 os va a dar también electricidad. Para cargarlo por electricidad utilizo un conector que tiene ahí el Magic Keyboard. También podría ahorrarme esto utilizando el Magic Keyboard y el Trackpad, pero prefiero utilizar estos teclados ratones externos, ¿vale? Esto sería el setting que voy a utilizar en el vídeo. Bueno, lo primero que quiero comentaros es una cosa al respecto del Safari. Safari es un navegador que está funcionando muy bien con actualmente en este equipo, ¿de acuerdo? Es importante que entendamos que nosotros podemos funcionar con todas las aplicaciones de Google perfectamente con web apps que he utilizado como Bandab o CapCut web para editar. Entonces todo me está funcionando muy bien en Safari. Ahí la gente de Apple ha hecho un trabajo soberbio con el Safari del iPad del iPad, ¿vale? En comparación cuando instalamos Chrome en el iPad funciona lamentable. Es más, de hecho funcionan muy mal las aplicaciones de Google Suite en Chrome y muy bien en Safari. Así que han hecho un trabajo con el Safari de iPad OS. Entonces, mi primera recomendación es que no instaléis nunca las aplicaciones de Google en vuestro equipo. Ni Google Documents, ni Google Suite, o sea, ni Google Spreadsheet, ni Google Presentations, nada. Utilizarlo todo en Safari porque va a funcionar mucho mejor. ¿Cuál es la única que tenéis que instalar? Pues bueno, la única que tenéis que instalar es Google Drive. La tenemos aquí, la vamos a abrir. La vamos a poner en la pantalla grande. ¿Por qué tenéis que instalar Google Drive? ¿Para usarla? No, lo podéis cerrar. Pero en el momento que la instaláis, en archivos, lo vamos a poner aquí, en archivos, ¿vale? Os aparecerá Google Drive. Y en ese momento ya podéis acceder a vuestros archivos de Google Drive y copiar y mover ficheros entre Google Drive y vuestro iPad. ¿Vale? Entonces, la aplicación de archivos tendrá este árbol de Google Drive si instaláis el Google Drive, ¿vale? Digamos que además es una cosa muy interesante. Si tú tienes dos cuentas en Google Drive, tú le das aquí, seleccionas la otra cuenta. Aquí te va a sacar el contenido de la cuenta, en mi caso, de trabajo. Y si me vuelvo aquí y voy a Google Drive, lo que me va a recuperar son mis ficheros de la cuenta del trabajo. Pero, si yo me voy a Google Drive, pongo mi cuenta original, ¿vale? La cuenta personal, y me vuelvo al Google Drive de archivos, lo que me va a recuperar son los archivos de mi cuenta personal. O sea, fijaros que esto, lo bueno de instalar Google Drive es que no lo tienes por qué utilizar, ¿vale? Esto lo cerráis y ya. Pero, en archivos vais a tener control de todos vuestros ficheros. Lo siguiente que he hecho, ¿vale? Es, aquí en cuentas, estamos, esto es la configuración, en cuentas, yo he metido dos cuentas de Google. O sea, al añadir una cuenta, si le damos aquí a añadir, me propone que las añada de Google, ¿vale? Entonces, he añadido mi cuenta de Google personal y mi cuenta de Google de empresa. Aparte de esta de iCloud, que es obligatoria, ¿vale? ¿Qué es lo que hago? Aquí en la cuenta personal, solo le digo que sincronice contactos y calendarios, porque el mail, voy a usar el Gmail en modo web, y las notas, en realidad, es que nunca se sincronizan. Entonces, en mi cuenta Javier personal, pues he añadido contactos y calendarios. Y en mi cuenta de empresa he añadido contactos y calendarios. Con eso, ya tengo los siguientes. Si yo me voy aquí a contactos, tengo mis contactos personales sacados de Google, que son 366, y mis contactos de empresa, ¿vale? Que son 338. Entonces, tengo aquí todos mis contactos, ¿ok? De hecho, aquí donde pone todos los contactos, lo que hace es un mix entre las dos cuentas, y de ese modo puedo tener acceso a todo, ¿vale? A mis dos cuentas, las personales y las de empresa. A nivel de calendario, por el hecho de yo tener esas cuentas añadidas, me salen todas las reuniones, tanto personales como de la empresa, ¿vale? Me salen todas las reuniones aquí, todo lo que yo tengo en el calendar. Incluso yo puedo verlo en un día concreto, ¿vale? Por el día, y quiero el día 15, o el día 16. Me van saliendo aquí todas mis reuniones. Es más, desde aquí puedo lanzar las reuniones. Si es un Meet, puedo unirme, y si un Google Meet, también me va a salir y me voy a poder unir, ¿vale? Pues, por ejemplo, esta es un Google Meet, ¿veis? Y doy a unirme. Y esto, que es una reunión que me han inventado por Teams, tengo aquí, y unirme. Entonces, Google Meet, exactamente igual, no lo instalo la aplicación, sino que dejo que todo lo que, básicamente, todo lo que no esté instalado de Google, lo va a abrir en modo web. De modo que si yo tengo aquí una reunión de Google Meet, pongamos por caso, el día 15, y le doy unirme, automáticamente me abre Google Meet para unirme a la reunión, ¿de acuerdo? Me estaría para unirme a la reunión. Vale. Y si es de Google Teams, pues lo mismo. Aquí, esta que es de Teams, me añadiría por Teams. Sí que he instalado, en el caso de Office, sí que he instalado Teams, ¿vale? Porque muchos proveedores míos tienen Teams. Lo he instalado Teams para que me funcione las cámaras y todo. O sea, para que me funcione como aplicación. ¿Por qué? Porque Teams en Safari funciona muy mal. Tendría que instalar eje y decirle que Teams lo arrancara con eje es una movida. En este caso particular, sí que tiene utilidad instalarse Teams en el equipo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya tendría el correo, ¿vale? Tendría el correo, tendría... El Google Drive, ¿vale? Y luego todo el resto de aplicaciones, pues básicamente las uso en modo web. Si yo hago Drive, por ejemplo, y tengo aquí un currículum vite, que es una hoja de cálculo de Google Drive, lo tengo aquí y dice editar en documentos de Google. Le doy editar y siempre le digo que edito en Safari, ¿vale? Lo le doy. Y ya tengo aquí el documento y lo puedo utilizar, ¿vale? Y editarlo, lo que sea. Puedo añadir cosas, borrar cosas. Como un documento de Google Drive normal y corriente. ¿Ok? O las que son hojas de cálculo, pues lo mismo. Hojas de cálculo, presentaciones. Aquí tengo una presentación que la podría editar también online siempre. Siempre en Safari. Entonces, la veis aquí. Él propone instalarte la aplicación, pero no, no la instaléis. Y bueno, aquí podéis hacer todo lo que queráis con la presentación, editarla, etc. ¿Vale? Entonces, todo, absolutamente todas las aplicaciones de Google, lo suyo es utilizarlas en el navegador. Y añadir la cuenta de Google dentro de la zona de cuentas. Aquí en cuentas, añadirla dentro de aquí de la acción de cuentas del iPad y decirle que sincronizamos contactos y calendarios, de modo que en el calendario me aparecerán las fechas y en los contactos aparecerán mis contactos. Eso funciona muy bien. Ahora, sí que he encontrado algunas cosas con Google Meet y con Google Team. Cuando utilizo Teams y Meet, y eso está reportado hace tiempo. Primero, no funcionan con las cámaras externas. Si tenéis puesto una cámara externa, no va a funcionar. Y hay veces que os puede girar la imagen del iPad, aunque el iPad esté en posición normal, os lo gira. Bueno, pues es un pequeño problema. Pero bueno, en general, y como sirva para esta introducción, el iPad funciona perfectamente como ordenador de escritorio, sobre todo con una pantalla externa, donde podéis estar pasando aplicaciones que abráis, pongamos por caso, abrimos una aplicación en el monitor pequeño, como ejemplo, BandLab. Aquí la tenemos abierta. Y a continuación la pasamos a la pantalla grande. Y ya la tendríamos en la pantalla grande, ¿vale? Entonces, claro, en un momento dado, tú tienes aquí la aplicación en la pantalla grande y funcionas perfectamente. ¿Vale? Está cargando. Aquí lo tendríamos, este editor, que es el que yo uso generalmente. ¿Vale? Lo mismo pasa con QubCab. Una cosa importante, por ejemplo, BandLab y QubCab tienen una aplicación para... Para una aplicación en una app en la tienda de Apple. Pero son de uso más limitado, tienen menos funciones y funcionan peor, sobre todo en un monitor externo, que lo que yo he hecho aquí, que son las web apps. Estas que yo tengo aquí es una web app sobre Safari para abrir el BandLab. ¿Vale? Es una aplicación en Safari. Entonces, esta aplicación abierta en Safari, esta web app abierta en Safari, pasa lo mismo que con las aplicaciones de Google. Las aplicaciones de Google, si las instaláis como app, o BandLab como app, o CapCub como app, o el mail de Gmail como app, tienen menos funciones que si lo abrís con las aplicaciones, digamos, de web. Entonces, mi recomendación es que utilicéis, si vais a utilizar estas aplicaciones, las usáis en modo web. Y siempre que queráis una aplicación, probadla primero en modo web app en Safari y luego en la app. Y veréis que hay diferencias y hay algunas que directamente no funcionan. CapCub, por ejemplo, en el monitor externo se ponía apaisado. O sea, como si estuviera el iPad así. Pero claro, en realidad veíamos todo que teníamos que girar la cabeza para verlo. Bueno, pues con la web app eso no pasa. Entonces, ¿se puede utilizar como ordenador externo? Sí, pero tienes que procurar utilizar web apps. A mí, desde luego, es que me da muy buena solución. Por ejemplo, si yo me voy aquí a abrir el correo, pongamos por caso, ¿vale? Aquí tenemos el correo y este correo es perfectamente normal. O sea, tengo aquí los chats, tengo aquí puedo lanzar Google Meets, tengo absolutamente todo. Tengo aquí, pues para ver los Google Keep, por ejemplo. Google Keep las tendría ahí. Absolutamente todo. Muy bien, ¿sabes? Pero el problema aquí es que esto, si yo instalo la aplicación de Gmail, es súper, súper, súper básica. No tiene la barra de al lado, no tiene este look and feel. O sea, yo directamente lo que os recomiendo es que utilicéis las aplicaciones en modo web. Repito, excepto Google Drive, que la vais a necesitar instalar, no porque la vayáis a usar, sino porque al usar la aplicación de archivos, estamos, al usar la aplicación de archivos, vais a poder, dando aquí a Google Drive, tener aquí acceso a vuestras carpetas. Entonces, si tú entras aquí, por ejemplo, en esta carpeta, y yo quiero esto. Este fichero, copiarlo, pues lo copio aquí a mi iPad, botón derecho, aquí en audio y vídeo, botón derecho, pegar. Y automáticamente me he copiado algo de Drive a mi iPad, y viceversa. Yo puedo coger este, botón derecho, copiar, en el Drive, en el directorio test, pegar. Y automáticamente me lo va a subir, ¿vale? Está ahí un momento con el símbolo de prohibido, pero ya se ha puesto y lo podéis utilizar. En fin, yo creo que esto es muy funcional y está muy bien, para qué decir lo contrario, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Volveremos con más vídeos de esto, del uso del iPad, etcétera. Una cosa que hay que decir es que el programa de grabación del iPad no funciona nada más que con la pantalla del iPad. No es capaz de grabar la pantalla externa, y yo lo he intentado. Con lo cual, muchos de los vídeos lo vais a ver como si fuera en la pantalla del iPad. Hoy, la salvedad que he hecho es ponerlo a través de una capturadora y tener otro ordenador con Windows grabando, pero eso es una movida, porque tengo que tener el audio por un lado, el vídeo por otro, luego sincronizar todo, es una mierda. Cuando quiera hacer un vídeo realmente en el iPad, pues lo haré en el iPad con la pantalla del iPad para que entendáis. Entended que estamos aquí hablando de lo que vais a hacer vosotros. Dudo bastante que os pongáis a grabar pantallas, etcétera, pero bueno, es la realidad. No he sido, yo no he sido capaz, si alguno sabéis cómo se hace ponerlo en los comentarios, yo no he sido capaz de grabar la pantalla externa, o al menos las dos pantallas a la vez, ni nada por el estilo, desde el iPad. Pero bueno, vamos a dejar aquí el programa, que se ha extendido un poquito, y volveremos el próximo lunes con otro vídeo tecnológico. Acordaros de darle un like si queréis, poner algún comentario, y todo eso, y suscribiros y darle a la campanita, porque eso hace que el vídeo tenga un poco más de vida, digamos, y bueno, pues os lo agradeceré mil. Y si en vez de los 100 o 200 visualizaciones normales, pues subo un poquito más, pues va a ser muy de agradecer. Venga, sin más os dejo. ¡Adiós!